Música Muy buenas noches, aquí los amigos del Santuario del Anime en otro episodio de Unboxing desde el Museo Personal Que les vamos a enseñar el día de hoy, les vamos a enseñar este unboxing increíble de un paquete doble De lo que es esta línea de Dragon Ball, Dragon Stars series, de lo que es la figura de Trunks Super Saiyajin del futuro y la fusión de Zamasu Bueno, este Zamasu costaba bastante armarlo, ya que estaba dentro de una colección BAF Pero bueno, se han dado la tarea entonces de hacer estas ediciones dobles En las cuales pues viene alguna clase de variante Pero a fin de cuentas pues ya completo aquí lo que es esta BAF Y me ahorro bastante, solamente tenía de esta BAF Este, lo que era el brazo, lo que venía creo que con el El Black, el Rose versión Y bueno, vemos entonces Aquí lo que son los gráficos bastante increíbles Y aquí también esta parte de lo que es esa batalla Cuando saca la espadota Entonces este, finalmente es un gran héroe Este Trunks del futuro, lo vemos de nuevo aquí Siempre tuvo el poder para derrotar a las fuerzas del mal Creo que solamente necesitaba creer en él Pero bueno, lo crió entonces Gohan del futuro A diferencia de Vegeta que ha malcriado a su hijo Y bueno, vamos a ver Estoy emocionado Bueno, abrimos de esta parte de aquí arriba En otro video pasado dije Ah, ya por fin encontré de nuevo mi fiel navaja Aquí estoy moviendo muchas cosas Para mejorar aquí la estancia del museo personal Bueno, vamos a ver Este ¿Qué es lo que viene bonito de esto? Que vienen varias espadas Bueno, ahorita lo vamos a ver Porque de hecho tengo un Trunks De esos que salieron por ahí del 2000 Pero venía sin la espada Tuve que encontrar, que buscar por ahí una espada Y se la adapté Sin embargo, pues Ahora sí le puedo poner Una espada original Pero bueno, vamos a empezar No, vamos a empezar con el villano Porque si no se van a ir varios de ustedes Creo que finalmente pues La que quieren ver es a Trunks Pues bueno Ya se deshizo El Zamasu Vamos a poner Vamos a poner la batalla Mientras estamos en la parte del unboxing Ah, pues chéquense Igual que el BAF Se puede quitar esta parte Está difícil de volver a poner Si me va a costar un poquito de trabajo Ahorita lo pongo Bueno, vemos aquí hasta la parte del anillo del tiempo Y este Ya saben que pues tratamos de ser lo más objetivos posibles Para que tomen la mejor decisión a la hora de sus compras Y pues bueno Este, es de muy baja calidad el plástico Hay que decirlo De esta parte Muy, muy, muy baja Ya tenemos al Goku Black No está tan peor lo que es la parte aquí del pantalón Pero aquí sí de plano Es un material muy, 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 muy Muy, muy bajo Y bueno Este, le podemos ya sea poner el puño abierto El puño cerrado No veo el caso de ponerle el puño abierto a este Vamos a seguir con el Trunks Con el grandioso Trunks Pero Ah, bueno Creo que la espada Ya viene un poquito deformada Por lo mismo del embalaje Pero bueno Eso es Bronca de los De Dragon Star Series De los gringos Que como que no No lo embalaron muy bien Trunks Bastante padre Sí, miren, chiquense Hubo una deformación Bastante notoria Y bueno Pues De todos modos Vamos a seguir viendo Qué onda con esto Tiene para que se le adapte La parte De La espada Como se hace clásicamente Ponen la parte De la espalda Una espada rota Veamos cuál es la finalidad Si es que se puede completar con esta Sí Esa era la finalidad Espada rota Completada entonces Con energía Bueno pues es finalmente Con la que se convierte En un héroe Y la que vamos a poner Justamente en la pieza Así se adapta bien Bueno voy a tratar de ponerle Las dos manos Y esta es la que voy a poner En el otro trunks Vamos a ver qué anda entonces No pues chiquense Entonces estos dos rivales Quedan increíbles Y lo único malo es que bueno Por la parte del embalaje Se deformó La parte de la espada Que no se vayan a enojar A la hora de Sacar sus piezas Creo que sí me pareció En este embalaje Que estuvo muy mal Que lo pusieran Así Este Lo traía en la mano Entonces pues Esa es la parte negativa Pero Las piezas Las piezas están Están padres Bueno la parte del pantalón Que les he dicho Es lo malo Vamos a hacer la asimilación Con los Marvel Legends Porque De hecho son muy parecidos Como también son gringos Se me hace que hacen La misma Dinámica Para Lo que es La producción de las piezas Que como que ahí le sobra Y sí Y sí pasa Ya he visto varios documentales Las obras Las ponen en algunas piezas Y las otras Pues las hacen Con El material Más Pues Más presentable Más de primera Me hubiera gustado Que le hubieran puesto Es más El mismo material De los pantalones De este Que está muy bien Pero bueno Al Zamasu Le disminuyeron Lo que es La calidad Al muñeco Pero De ahí en fuera Bueno Están muy padres Trunks me gustó Luce muy bien Luce Increíble Yo creo que Pues vale la pena Mucho mucho la pena Aunque Están esos detalles Y pues no puede faltar En su colección Amigos Entonces Tienen la oportunidad Estas son buenas Piezas Para una vitrina Pues bueno Ya saben La recomendación Del día de hoy Sigan coleccionando Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.